El psicólogo Ludendor Susse afirma que el haber padecido de COVID-19 deja varias secuelas como el estrés, que de no tratarse se podría convertir en una enfermedad mental y para el MINSA tendrá un gran impacto al atender todas esas personas. Van a enfrentar depresión, ansiedad, angustia, estrés excesivo y eso pues va a hacer que la recuperación de este paciente sea más prolongada, porque entonces nos vamos a encontrar en una área de la psicología, en una área que está afectada que es el cerebro y es el área de la salud mental. De hecho las enfermedades mentales se categorizan como la depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés, esas son ya categorías de enfermedades mentales. Entonces sí hay, va a haber enfermedades como de este tipo y lamentablemente pues los centros de salud va a tener un gran impacto el tener que atender a estas personas que han sido afectadas por COVID. Podemos enfrentar mucha oleada de pacientes con enfermedades mentales. Ahora en las enfermedades mentales la depresión es la más grave, hasta pueden llegar al suicidio. Suce afirma que estas personas afectadas deben tratarse con un psicólogo. Puede ser de seis meses a un año el tratamiento con estas personas que han padecido de COVID y que están angustiadas actualmente y que no pueden superar la parte mental. Es probable que hayan superado la enfermedad, que los problemas físicos que ha dejado el COVID pues ya sean menos, pero queda la angustia, queda en la parte mental y esas hay que tratarla. Si es una persona que cumple con el tratamiento psicológico, es una persona que va a su consulta, que no pierde la cita, pues estamos hablando de una persona que puede recuperarse seis meses. Si no es buen paciente nos llevaremos un año. Noticias 12, Darlen Tellez.